Saludos a todos nuestros suscriptores de su canal la patana music en esta ocasión te traemos una lista una larga lista de artistas urbanos latinos los cuales ya no están con nosotros hoy en día te sorprenderás así que hay algunos puntos que no puedo hablarlo claramente esperamos que estén atentos para que puedan entendernos Comenzamos con wambo el mafia boy de nombre real guamberto vicente se fue de este mundo la madrugada del 17 de enero del 2019 el cantante fue encontrado en su cuarto por su padre quien se percató que su hijo no reaccionaba así que es rey p para wambo el mafia boy jason 2 y angel love ambos eran parte del grupo los boys junto a raffi d raffi d está vivo para que no se confundan y era parte de este trío musical que se cuenta fueron de los primeros en iniciar lo que son las tiraeras trabajando en gran manera de la mano de dj chiclín y en youtube pueden encontrar mucho material de ellos para que recuerden aquellos tiempos la causa de su deceso no voy a tocar ese punto así que paz a las almas de jason 2 y angel love rapper one del grupo radical people de nombre real alonso espino lobaton se fue de este mundo en el 2021 tras batallar contra el kobe 19 considerado como uno de los pioneros en el rap de perú calvo el pila rican cantante y productor boricua el cual se desvaneció alrededor del 2018 o 2017 por problemas del corazón en sus tiempos fuera de la música se dedicaba al fisiculturismo y al parecer esto le provocó un ataque por el cual hoy no está con nosotros banton bolivia o baby banton famoso por aquel tema en dj eric la industria volumen 4 titulado no hablen no se fue de este mundo a causa de un caso automovilístico jenai uno de los artistas old school del género urbano el músico de 42 años se fue por causas de ser impactado con artefacto de fuego el 11 de agosto del 2019 en su natal puerto rico el cual fue encontrado en el interior de una ford explorer sin indicios de vida sandy y papo un dúo de merenhaus dominicano que brillaron por todo lo alto en sus años de gloria por todo latinoamérica teniendo oportunidad de presentarse dos veces en el festival de viña del mar con hit como es hora de bailar huele pega te gusta el mueve mueve el primero en irse desvanecer se fue luis de champs papo quien el 11 de julio del 1999 se fue de este mundo a causa de un caso de tránsito en santo domingo república dominicana mientras tanto que sandy dio su último suspiro el 23 de diciembre del 2020 a causa de un infarto ambos son considerados precursores del género urbano dominicano jancy el cuervo cantante puertorriqueño quien era esperado por muchos fanáticos ya que se encontraba en prisión y era oriundo de torres sabana además se conocía el gran talento que tenía pero lamentablemente a los dos días de salir fue ultimado con varios impactos con artefactos de fuego exactamente el 26 de julio del 2020 el día antes de esto hizo un live el cuarto lo dejamos al final para que te sorprendas y vea el talentazo que tenía jancy el cuervo blanco flay muy famoso artista de puerto rico de aquellos tiempos del underground por su estilo por sus hits la música negra y cantaba junto a michael y manuel este según se cuenta cayó tras los barrotes y allí al parecer en el 2007 un mes antes de salir se le inyectó algo no compatible con su cuerpo que termino con su vida wisin y yandel también le hicieron un tributo en el tema la música buena jeremy del dúo jeremy y keniel un dúo que fue presentado por coscuyuela jeremy se fue de este mundo a causa de impactos con artefactos de fuego jesús gonzález mejor conocido como kit melaza quien se destacaba en el grupo de de noise se fue el 26 de octubre del 1998 confirmado por el programa in your face a causa de un sobregiro de sustancia se cuenta que su abuela la cual era bien cristiana le prohibió cantar reggae y éste entró en depresión sorprende que en tan corta edad alrededor de sus 13 años pudiera tener acceso a aquello que le provocó su despedida de este mundo pero kit melaza mantenía un roce lirical con fellow man de dj eric y la canción que lo dio a destacar fue kit melaza acaba de llegar otro es han sonado las campanas de la iglesia y otros hits más kit jay del éxito doctor pueden buscarlo así mismo en youtube kit jay doctor fue uno de sus grandes hits artista urbano de puerto rico pegó el hit doctor se fue de este mundo a causa de un incidente de tránsito en luquillo puerto rico cuando regresaba de las justas cuando era un niño mexicano 777 se despidió de este mundo el 23 de julio del 2015 a causas de un cáncer que afectaba su garganta cayó tras los barrotes y allí su salud empeoró de gran manera luego fue puesto en libertad y por complicaciones con su salud perdimos a este gran rapero del estilo callejero y el maleanteo en sí francia destacado reggaetonero de perú que se fue de este mundo en el 2012 por complicaciones de salud ya que padecía de diabetes ramón alberto gonzález mejor conocido como ya di el el tsunami el león del área azul el incomparable un artista puertorriqueño destacado famoso por su tema mi fashion girl y me muero junto arcángel se fue de este mundo a causa de que perdió el control de su motocicleta impactando un auto en rochester new york esta fue la última foto de su vida adan zapata rapero mexicano miembro del grupo musical mente en blanco se fue de este mundo el 1 de junio del 2012 según se cuenta este y otros amigos fueron sorprendidos erróneamente por miembros de un cartel y fueron impactados con artefactos de fuego leonardo michael flores monkey black rapero dominicano que se fue de este mundo el 30 de abril del 2014 a causa de un encontronazo con varios gitanos en españa monkey black se destacó por su gran hit el sol y la playa la cual fue grabada por magnati valentino una nueva versión y el remix de este hit fue junto a arcángel la maravilla randy glock este reggaetonero de puerto rico fue encontrado sin señales de vida en abril del 2019 se desconoce el motivo de su deceso jonathan el menor de tng quien se destacó en prime underground se fue de este mundo a causa de un caso automovilístico angelito aka blanco rapero puertorriqueño que se fue de este mundo en el 2011 también por impactos de artefactos de fuego hubo un tiempo que en el género urbano en panamá al parecer estaba muy involucrado la calle y aquí muchos de estos intérpretes no corrieron con suerte estos son algunos de ellos alonso blackwood mejor conocido como dengerman un destacado cantante de reggae panameño quien se fue de este mundo por la misma causa de las anteriores mencionadas y de quien japanese fue un buen amigo murder cat cantante de reggae panameño omar bellido popularmente conocido como murder cat se fue de este mundo en mayo del 2015 a causa de varios impactos el kit artista urbano panameño su deceso fue a la edad de 23 años a causa de impactos con artefactos igualmente en marzo del 2011 del kit se destacan los éxitos a ciencia cierta el bar boulevard y algo bonito velas también cantante de reggae panameño se fue de esta misma forma en junio del 2008 el insolente y the fight ambos integrantes del grupo the fight love y quienes se dieron a destacar por su tema ley 14 se fueron de este mundo por la misma causa papa chan alfoso chamber cantante de reggae panameño se fue de este mundo pero fue a causa de un caso de tránsito en el año 2000 carlito soul cantante de reggae panameño también se fue de este mundo por causa de salud en el 2015 original dan el cantante de reggae panameño daniel alberto montón de 31 años de edad mejor conocido como original dan fue una de las tres personas que dio su último suspiro a causa de una colisión vehicular en agosto del 2010 intérprete de temas como yo no quiero guiar y sin ti no soy nada aquí terminamos con la lista de los panameños y continuamos con psycho el terror cantante tremendo escritor puertorriqueño y quien pertenecía al orfanato de don omar se fue de este mundo el 27 de diciembre del 2015 por causas desconocidas johnny stone rapero boricua se fue de este mundo en diciembre del 2019 se desconocen sus causas que tu jon hermano del artista divino que muchos aseguraban iba a ser uno de los mejores artistas del género y a quien divino le dedica el famoso tema hay una lágrima se fue de este mundo por impacto de artefactos un día después de su cumpleaños nestito en sí cantante urbano de la vieja escuela del grupo street clan people se fue de este mundo en mayo del 2014 también su compañero del dúo millo partió hacia otra vida okli del dúo okli y ojien famoso en aquellos discos de denoise se fue de este mundo por colisión en una motora en el 2002 estos son tres artistas hondureños en la foto de izquierda a derecha vemos a robert steven pérez el peri en el centro marlon martínez el socio y christopher pérez mejor conocido como da play a la derecha todos por impactos con artefactos cancerbero artista escritor de rap no comercial considerados por muchos el mejor rapero de la historia del rap en español fue encontrado el 20 de enero del 2015 sin subsistencia asegurando muchos que se había lanzado de un edificio versión que no muchos aceptan anónimo blandino uno de los precursores del rap dominicano e integrante del respetado grupo el campamento dio su último suspiro el 31 de mayo del 2010 a causa de una riña con un vecino quien aprovechó lo sorprendió de espalda lele el arma secreta gran escritor del estilo maleanteo destacado por componer canciones para coscuyuela y héctor el fader hacía dúo con su compañero el fóter se fue de este mundo al parecer por conflictos de la calle encontrados con impactos de artefactos en todo su cuerpo cirujano nocturno rapero destacado dominicano que hacía dúo con su compañero el fóter se fue de este mundo a causa de un derrame en noviembre del 2010 bobby jacko del dúo bobby jacko y chinito artista urbano del género underground que desconocemos la razón de su partida ángel la rabia rapero dominicano que venía adquiriendo espacio y fama en el género por sus dembow al parecer su vida oscura antes de entrar en el mundo artístico le arrastraron problemas con la justicia dominicana los cuales decidieron terminar con su existencia asegurando luego que éste se había enfrentado a ellos y por esto tuvieron que actuar en sida leste rapero de brasil el cual se fue de este mundo en pleno concierto en el 2013 cuando un fanático lo impacto en plena tarima con artefactos de fuego colombo rubirosa a quien dari yankee aseguraba lo tenía firmado en los alrededores del 2013 rubirosa cayó tras las rejas y aquí dio su último suspiro por causas de salud colombo dejó un hijo el cual sale al lado de arcángel en el vídeo ya me acostumbré junto a bob bunny cuba cantante colombiano el cual se fue de este mundo mientras grababa un vídeo al caer en un río la corriente le hizo una mala jugada hitler faraón rapero dominicano quien cantaba junto a beethoven villamán éste se cuenta se enfrentó a un seguridad de una casa y éste lo impacto en la cabeza en una entrevista de beethoven villamán junto al doctor nastra éste explica aquella vivencia get low artista puertorriqueño que apenas empezaba su carrera bajo el sello de dj nelson y fue impactado con artefactos mientras estaba parado en su carro en un semáforo el danny del dúo yo mil y el danny artista cubano el cual se fue de este mundo en el 2020 a causa de un infarto cuál de esto te sorprendió y cuál no sabías déjanos tus comentarios al final te dejamos dos vídeos uno nos muestra personajes de la calle que aparecen en vídeos de artistas urbanos y otro nos enseña el live de jancy el cuervo antes de su partida así que haz clic en el cuadro que te interese pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal